Nos metieron un tío de Xochis, pulmoniados y veniados. Estamos a vomitarlo en los otros cuajarones. Nos ganan por más de dos mil bolsos. Por lo menos. Yo me aseguré de que me aseguré de que me boté en Bogotá con Petro y ahí sí me iba. Me ayudé de que me boté en Bogotá con Petro. Ahí le pasó el amigo suyo. Ahí le pasó el amigo suyo. ¿El coro? Estoy aquí en el barco de mirando los toros de la barrera. Por eso está muy bravo. Está muy bravo. ¿De todos los fondos está tranquilo? Guadalicio que era lo bravo de... No, eso me era lo bravo. Eso va a ser una vaina histórica. Histórica. Claro. Es exagerado, también histórica. ¿Qué? Histórica. Me lo meten en el perro. Bien, bien. Una vaina. No, doctor. Es que hay una incomodidad. Yo te lo dije. Claro, lo histórico. Yo te lo dije. Yo no había generado por que era boulano.